Bum, bum, chacabum, bum, chacachacabum Vamos contentos a ver el niño Jesús Soy un ángel del buen Dios Pastores nos asustéis Os traigo una buena nueva Que Jesús nació en Belén Nada tiene ni posee Se reclinó en un portal Para enseñar a los hombres Lo primero su humildad Para enseñar a los hombres Lo primero su humildad Bum, bum, chacabum, bum, chacabum, chacachacabum Vamos contentos a ver el niño Jesús Bum, bum, chacabum, bum, chacabum, chacachacabum Vamos contentos a ver el niño Jesús Con gran júbilo se marchan Y avisando a otros van Cargan con muchos presentes Leche, miel, higos y pan Robitas para abrigar Leña para calentar Y corazones que esperan Y corazones que esperan Solo poderle adorar Bum, 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 chacabum, bum, chacabum, chacachacabum Vamos contentos a ver el niño Jesús Bum, bum, chacabum, bum, chacabum, chacachacabum Vamos contentos a ver el niño Jesús Van entrando despacito Han dejado de cantar La emoción les llena a todos Pues a Dios conocerán Se aproximan, le rodean Y por fin ven a Jesús Y aunque es pequeño sonríe Con dulzura y con amor Y aunque es pequeño sonríe Con dulzura y con amor Bum, bum, chacabum, bum, chacabum, chacachacabum Vamos contentos a ver el niño Jesús Bum, bum, chacabum, bum, chacabum, chacachacabum Vamos contentos a ver el niño Jesús Gracias por ver el video